El alcalde de Algeciras ha afirmado que en el marco de este momento inestable política y social y económicamente no sólo en Europa sino a nivel mundial hay que reforzar y apostar por aquellos puntos fuertes y sólidos de la economía en este caso del puerto de Algeciras y la relevancia del movimiento de mercancías que lleva aparejado y que les sitúan como el primero del Mediterráneo así como el décimo del mundo en eficiencia. El alcalde continúa explicando que hay que apostar firmemente y con inversiones muy claras y realistas de la modernización de la infraestructura ferroviaria. No es concebible ha dicho que el estado actual de la línea ferrea que une Algeciras con Madrid es decir de lo que representa el corredor central ferroviario que debe vertebrar el estado y afecta tanto al corredor atlántico como al Mediterráneo. Resulta primordial ha dicho tener una línea ferrea moderna segura rápida y electrificada que impulse y consolide el polo logístico portuario como un destino referente a nivel mundial en movimiento de mercancías. Finalmente el Andalucía ha destacado que todas las administraciones desde el Ayuntamiento hasta la Unión Europea pasando por supuesto por el estado y todo el tejido productivo y empresarial no puede perder esta oportunidad. Por eso ha querido mostrar todo su apoyo al acto organizado por el movimiento Quiero Corredor que tuvo lugar la semana pasada en Barcelona.